Hola, ¿cómo estás? Yo soy Daya y el día de hoy te traigo una meditación para tu autoestima. Son unas afirmaciones positivas que vas a repetir después de mí. Así que ponte cómodo, relájate y respira profundamente tres veces. Puedes repetirlas en voz alta o en tu mente. Comenzamos. Mi cuerpo es muy saludable y fuerte. Soy increíblemente creativa. Me siento llena de energía todos los días. El dinero llega a mí con facilidad haciendo lo que más amo. Tomo las mejores decisiones en mi vida. Logro manifestar todo lo que deseo. Soy hermosa, única y muy especial. Soy muy inteligente. Atraigo a las personas correctas a mi vida. Me amo y me respeto. Tengo éxito en todo lo que me propongo. Mi felicidad está dentro de mí. Soy una persona muy amada. Me acepto, me amo y me honro. Vivo mi presente. Merezco una vida llena de abundancia, paz y salud. Respiramos profundamente tres veces y poder regresar y abrir tus ojos cuando tú lo desees. Muchas gracias. Les recomiendo hacer esta meditación dos veces al día, en la mañana y en la noche. Puedes repetirlo las veces que quieras y recomendarla a tus amigos. Les mando un beso y nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau.